tenemos código nuevo suscríbete al canal que te suscribas te he dicho que pasa chavales como lo llamo estamos aquí chicos y en un nuevo video de Roblox volvemos chicos a Project Playtime Multiplayer porque nos han vuelto a traer otros códigos de más ya sabéis chicos que coño tío el hijo de tío tío, mira tío chiquitajo se parece al amigo de mi hijo bueno chavales aquí hemos venido a poner unos códigos vamos al lío para canjear los códigos de juego tenemos que agregar nuestro pajarito favorito y aquí es donde tenemos que poner los códigos del juego el último código que ha sido publicado chicos es MyCat2024 ¿vale? el código del copón de bueno que nos va a dar gemitas esas gemitas las podemos gastar en lo que nosotros queramos incluido comprar personajes chicos canjeamos MyCat2024 ole ahí 500 gemotes mira como sube mira como sube estoy ahorrando quiero llegar al millón chicos quiero llegar al millón de gemotes ya me queda poco ya me queda poquito bueno chavales pues nada este es el último código que ha sido publicado ya sabéis que el resto de códigos están todos caducados ya que cuando hay código nuevo el resto de códigos caducan y ya está chavales hasta aquí llegó el video de hoy espero que este video llegue por lo menos a mil likes y te voy a dejar ahí un par de videitos para que sigas canjeando códigos en otros juegos de Roblox ahora si chavales me despido hasta el próximo video adiós ¡Haduken!